Hola chicos, tengo un cementerio de mocos Si alguien sabe como se va la congestión Y que no sean sprays de estos Que los odio y que sean cosas naturales O no sé Por favor Mensaje Y si ya me enviáis un poquito de energía Con suerte me levanto Hola, esta vez con mucho love y mucha sorpresa Hace unos cuantos días os dije que si queríais que hiciese un sorteo Y creo que os va a hacer ilusión lo que os voy a enseñar ¿Queréis verlo ya? A ver, que no cunda el pánico, ¿vale? Subiré la publicación del sorteo pasado mañana Porque ahora estoy súper en plan, no estoy para fotos Y mañana viajo Entonces me lo llevaré al viaje Y bueno, en el viaje subiré una publicación Con todos los productos Ahora seguiré enseñando todas las cositas que hay Que hay mogollón de cosas guays Y nada Una vez suba la publicación Y una vez suba la foto Os explicaré como lo tenéis que hacer Para Para poder tener Todo esto Y nada Ahora mismo os enseño Un poquito de todo ¿Queréis? Bueno chicas, he intentado colocarlo todo más o menos Para que veáis Pues Todo lo que hay Más o menos Pero Cuando vaya usando las cositas Cuando vaya probando todo Pues os iré diciendo Que es lo que me gusta más Pero vamos Que A full equipo Está todo Vamos Que no falta de nada Mirad chicas Estas son unas cremas de color Y pues yo creo que pueden servir Tanto como Para pintarnos sombras Como Por un momento Mi cabeza ha pensado Que estaba de nuevo con Mary En GH17 ¿Qué es lo que me gusta más? Para este calor Shopping Shopping Ducha y shopping 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 Me voy a la ducha Sí Y Gracias.